Buenas tardes, un saludo a todos nuestros deportistas de aquí de la Colonia San Miguel 1. Mi respeto y mi cariño siempre a nuestra gente de Cozumel y a todos los niños y los jóvenes que el día de hoy están constatando la entrega de este domo, un domo en el que se invierten poco más de 2.5 millones de pesos y este año hemos entregado y hecho más de 80 domos en Quintana Roo. Más espacios de estos que le permitan la sana convivencia a los jóvenes, practicar el deporte, practicar y desde luego poder tener oportunidades de esparcimiento para los adultos, para la cultura y para la sana convivencia. Todos los que están aquí que pueden constatar que Beto Borges tiene palabra y cumple y vamos por más.